¿Se fue a la tienda usted? Uy, Abraham, esa tienda está rodeada de gente Voy a tratar de caer en ese techo Uy, lo logre Estamos en un chante Abraham, llegaron armados Sí, esa gente Se metió algo así en usted Uy, Abraham, se vino demasiada gente Esa es la tienda ¿Quién nos está disparando? Me cago en la puta Ah, ya lo vi ¿Estás seguro que es este, verdad? Estoy intentando comprar cosas Comprando armaduras Listo Listo Uy, uy, uy ¡La abrió! ¡Qué cierto! Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy corriendo para allá, voy corriendo para allá ¿Dónde está, Abraham? En el agua Voy para allá Voy para allá Uy, aquí cae, ay, 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 ay Viene gente a traer René! Encrypted hardrug ¡Qué puta, Abraham! Una M16 Un 26 Un 26 Un Geiger counter, un... ¡Qué puta, sus chunches tengo! Aquí hay una Lagman Un 25 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 ¿Qué le paso? Uy, dorado. No, tengo minas. Corrido. ¡Qué barras de perro! ¿Se empieza a expandir la picha esa? Sí, para correr y salir. Sugiero que de hecho nos vayamos ya para un exfib. Uy. ¡Qué almacén más grande! Cuidado con el piso, Aran. Hay demasiados documentos de estos. Legion, deal, intel. Yo creo que uno... ¿Será eso? ¡Uy! Un Cluster 9. Y otra bazooka. Aquí hay una bazooka. No se la quiere llevar. Voy a ponerme una madura. ¡Nos vamos! Yo creo que ya... Es que estoy armado hasta los dientes. ¡Uy! Un Mortar. Aquí hay un Mortar, Aran. Ahí, en ese chunchi. Lléveselo. Y aquí hay un Bomb Drone. No sé qué es esa picha. Ultra 1, la actividad se ha aumentado en la área. ¡Buenos ojos abiertos! Ok, menos de 10 minutos. Sugiero que nos vayamos ahora. ¿Para arriba? Ok, voy. Jala la tienda un toquecito. Nada más para vender chunches, man. Estoy lleno de basura. Sí, por eso le digo que hay que jalar de aquí. ¡Ay! Sí, ya. Ya salí. ¿Nos está disparando? Sí, no, la verdad es que es vara. Lléguale. Agárralo. ¡Nooo, Aran! Usted no tiene que ir a la compu a la parte de la... De la... Picha esa. Ajá. Ahora sí, vámonos, Michi. Porque eso... Está larguísimo, ¿verdad? Hay que agarrar un carro. Esta. Moviendo aquí. Y ya está. Ni... ¡Packmarked! Jale el carro primero. Ok. Es usted un sabio de la guerra. ¡Uy! 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 ¡Puta, parece más largo de lo que está! ¡Uy, Abran! Y ve al escuadrón hecho... ...de mierda que tenemos adelante. ¡Uy, Abran! ¡Uy, Abran! Bueno, ya estoy aquí. Lo voy a agarrar y voy a pasar por ustedes. ¡No! Esta va a explotar, Abram. Ese cabrón está malo. ¡Qué picha! Hay que agarrar el camión, Abram. Esta va a explotar. Sí. Lleguenle. Listo, agachado. Ya está marcado el exfil. Vamos directo, sí. En el mapa la cosa es que es una puerta con un muñequito azul. Cuidado, chocan el tren porque nos mandamos a la mierda, literalmente. Hay que jalar ya. No, ese era un exfil enemigo. Ah, bueno, no. Sí, era de enemigos. Es que ya se empieza a llenar de gente. Esta va era como de AIS. Uy, Abram, por favor, nos choque aquí. 400 metros, we can do it. ¿Qué? Uy ¿Qué es esta? Qué miedo A ver, a ver, el carro está bien Hay un maje ahí, hay un maje ahí Si hay un maje, hay más majes Agarro el Vea, ya los pidieron Uy, habrán, 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 aquí hay gente Los vio Habrán, vio, se van a subir al helicóptero también Uy, veanlos, aquí vienen Uy, habrán, el carro está debajo del Va a explotar un carro aquí Cuidado Subas de ladito, subas de ladito Pero subas de ya Subas de ya Vámonos Uy Qué dicha Yo maté a otro Pero yo no sé ¿Quién se habrá hecho Un otro, maje? Porque fijo, hay un tercero Por ahí Ay, yo maté a otro Vio, no sé, está disparando Dao No puedo creerlo 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 Porque fijo, hay un Потом No puedo creerlo No puedo creerlo